Hola chicas y chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y esta vez estamos con un vídeo que bueno ya subí hace mucho tiempo bueno tampoco tanto pero que tuvimos algunos problemas porque TMS Entertainment que son bueno los dueños de los derechos del anime Kamisama Hajime Majita me bloquearon el vídeo en el último que hice el resumen de los OVA o sea los cinco últimos OVA que terminan la historia al menos en el anime me lo bajaron bueno no me bajaron el vídeo como tal me lo bloquearon y todavía está en impugnación a ver si me lo devuelven o no y ese vídeo tenía 950 mil visualizaciones vistas o sea casi un millón de visitas y va y me lo tiran pero bueno igual el vídeo estaba un poco viejo y mi audio se escuchaba un poco mal y además había usado los capítulos del anime pero descargado de páginas muy malas así que van a ver muchos preguntando dónde lo pueden ver van a preguntar si está en español latino no están en español latino los OVA no están en español latino y los pueden ver bueno tengo un vídeo mostrándoles cómo ir a verlos así que por ahí se los voy a dejar al final de todas maneras esas páginas son para verlo desde el computador por favor no desde el teléfono porque desde el teléfono los anuncios que salen y la publicidad son horribles pero bueno sin más espero les guste este especie de remake o reboot del vídeo esperemos que TMS Entertainment no me baje este vídeo en esta ocasión vamos con el final de la historia de Kamisama Hajime Majita que concluye en 5 OVA que salieron después de la temporada 2 así que tendremos toda la historia de Nanami y Tomoe en el canal dejen sus me gustas y suscríbanse si no lo están de todas maneras les dejaré por ahí el resumen de la primera y también de la segunda temporada la tranquilidad del santuario llega a su fin cuando Tomoe recuerda a su antiguo amor yuki esto desata una maldición que él había adquirido hace unos 500 años Nanami con pocas ideas de qué hacer ya que ni siquiera Mikage que ha vuelto al santuario no tiene una solución clara Nanami tendrá que viajar en el tiempo para encontrarse con el dios caído que fue el responsable de realizar un contrato con Tomoe para que le revele cómo eliminar la maldición al viajar se encuentra cara a cara con Yukigi y ahora Nanami está a su cuidado y puede observar y sentir desde cerca lo especial y hermosa que ella es entendiendo por qué Tomoe la amó en primer lugar en esta época Tomoe es un demonio y causa demasiado destrozos está vamos desatado por lo que es acorralado por el dios de la guerra que quiere detenerlo logra escapar de él pero muy mal herido cayendo cerca de un río donde es buscado por los humanos que quieren acabar con él Tomoe se transforma en un niño para así intentar salvarse y es rescatado por Nanami y aquí al ver que Yukigi la cual era la que tenía que salvarlo para que Tomoe la conozca y se enamore de ella no fue en su búsqueda lo cual obliga a Nanami a intervenir en el pasado y arriesgándose así a cambiar el presente al encontrarse con él en su forma de niño Nanami le pide ayuda a Yukigi por lo que Tomoe se queda en su casa mientras son entendidas sus heridas sin que nadie más que Nanami supiera que es Tomoe el demonio en este tiempo Nanami intenta no mostrarse ante él cuando está despierto y solo lo visita en las noches pero Tomoe siempre estuvo despierto o entre sueños y comenzó a interesarse en esta humana que le daba de comer y lo acariciaba durante las noches y todo esto pensando que su nombre era Yukigi y así pasan los días y Nanami se comienza a quedar sin tiempo en el pasado para encontrar al dios caído Kuromaro el cual podría salvar a Tomoe ella es arrastrada por el presente y gracias al apoyo de todos sus amigos retoma sus fuerzas para volver a realizar el viaje al pasado en esta ocasión se considera de que Yukigi iba a casarse y que el rey demonio Akura el amigo de Tomoe está en su búsqueda ya que de alguna manera quiere provocar a Tomoe el cual está cambiado desde que conoció a Yukigi y que en realidad era Nanami bueno y se arma todo un lío Nanami se ofrece como señuelo disfrazándose de Yukigi para que así ella no sea asesinada y pueda conocer a Tomoe pero todo salió al revés como se esperaba Nanami es atrapada por uno de los seguidores de Akura pero lo que no se esperaba era que Tomoe llegara a rescatarla gracias a esto ambos pasan tiempo juntos pero Nanami trata de evitar el contacto con él para que de ese modo no la reconozca y a la vez ella no tiene mucho tiempo para seguir en el pasado ya que su cuerpo se debilita poco a poco y el presente reclama su vuelta Tomoe se enamora perdidamente de ella y le pide a Nanami que se quede con él obviamente ella está escuchando lo que siempre quiso escuchar de él pero él pensaba que su nombre era Yukigi y para Nanami ese Tomoe no era el que ella conocía y del cual se enamoró ella le promete que se casará con él que algún día sería de él pero no ahora sino que en el futuro que la espere y como parte de su promesa le deja la horquilla que hace tiempo en el presente el mismo Tomoe le había dado Nanami es arrastrada por el presente pero vuelve nuevamente al pasado esta vez para encontrarse por fin con Kuromaro el cual demuestra que después de haberle prometido eso a Tomoe él lo buscó e hicieron un trato en el cual Tomoe se transformará en humano pero para eso debía pasar la eternidad con la mujer que ama eso hubiera sido lo mejor pero resulta que la mujer que Tomoe amaba era Nanami y por más que se hiciera llamar Yukigi la verdadera Yukigi no era la persona correcta la maldición volvió ya que Tomoe recordó a Nanami y no porque la verdadera Yukigi haya muerto sabiendo qué hacer Nanami se apresura en volver al presente ya que ahí debe buscar el objeto que Tomoe utilizó como símbolo de su contrato que es la horquilla que le había regalado Tomoe y que ella se había dejado en el pasado como símbolo de su promesa de que algún día se casaría pero antes de eso se despide del dios Kaido Kuromaro el cual está muriendo debido a que no pudo cumplir el trato de transformar a Tomoe en humano Nanami regresa pero no al presente llega un tiempo antes al santuario de Mikage cuando éste aún no conocía a Tomoe por lo que Nanami le cuenta todo lo que ha pasado dándose cuenta que Mikage siempre supo todo lo que ocurriría pero obviamente no podía decirlo para no cambiar nada Nanami ahora sí vuelve al presente y se reencuentra con Tomoe el cual había sido encerrado por Mikage en un espejo para darle más tiempo de vida Nanami se abalanza sobre él con el objeto del contrato la horquilla diciéndole que ya le había prometido casarse con él y la maldición se rompe ya que ahora Tomoe está junto a la persona que ama por la cual quería volver su mano y esta vez llamándola como se debe el señor de Izumo aparece y le ofrece a Tomoe volverse humano pero Mikage les recuerda que para que Nanami pueda estar para siempre con él ella debe dejar de ser una deidad por lo que Nanami le pide un año al señor de Izumo después de su graduación hará la ceremonia y se casarán y así fue pasó un año y Nanami se graduó y al fin se vistió de novia para ahora sí su propia boda y así Tomoe se transforma en humano y Nanami deja de ser una diosa y los dos se casan para pasar toda la vida juntos y llegamos al final de esta historia de Nanami y Tomoe con un final bastante feliz así que nada si le gustó este vídeo de nuevo pueden dejar su me gusta para ayudar el canal y a ver si este vídeo le va tan bien como el anterior que me bajó TMS Entertainment pero bueno muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo Bye